El proceso por el montaje para incriminar en un asalto al grafitero Diego Felipe Becerra continuará involucrando a varios saltos oficiales de la policía, pero también podría afectar a la jueza que decidió dejar libres a dos coroneles. Enrique Tapias. Silvia, el Consejo de la Judicatura podría investigar la conducta de la jueza porque al parecer se precipitó al valorar las circunstancias en que actuaron los coroneles Vivas y Arevalo. Noticias 1 supo que la Fiscalía llamará a declarar rápidamente al general Francisco Patiño, al coronel Ricardo Blanco y al asesor de prensa de la Policía de Bogotá, Carlos Arenas, por la presunta adulteración en la escena en la que murió Diego Felipe Becerra. Mientras tanto, en la audiencia en que fueron dejados en libertad los coroneles Vivas y Arevalo, el procurador del caso se refirió a los supuestos errores de la jueza, como el hecho de haber asegurado que los coroneles llegaron al lugar después de la manipulación de la escena donde murió el grafitero. Yo no escuché esa afirmación tajante ni siquiera de la bancada de la defensa. El funcionario de la Procuraduría rechazó también la tesis de la jueza de unificar los casos de los coroneles como si fuera uno solo. Afirmar de manera tajante que los dos reciben la escena alterada casi que es ubicarlos en el mismo sitio a la misma hora, más bien porque uniría un índice contra. El fiscal del caso, Wilford Olmedo, también encontró contradictorio el argumento de la jueza 64 de ubicar a los dos oficiales lejos de la calle 116 con Boyacá, con el único dicho del coronel Vivas, quien dijo que estaba en Corferias a la hora de la muerte del grafitero, mientras el coronel Arevalo sostuvo otra cosa. Hizo presencia el teniente coronel Arevalo y se trasladó en compañía del patrullero Alarcón, a la escena. Y él mismo se sitúa en Lecén. Las dudas planteadas por el procurador y el fiscal fueron escuchadas en el Consejo Superior de la Judicatura, que analiza la posibilidad de investigar a la jueza 64 de garantías por haber dejado en libertad a los dos coroneles después de que otro juez había ordenado su captura.